Y por lo tanto, usted mencionaba la privatización del puerto de Arica y Antofagasta, efectivamente. Chile como país soberano decidió privatizar los puertos, pero una de las cláusulas en la licitación de esos puertos fue precisamente el que tenía que respetar estrictamente los compromisos que el Estado chileno había asumido con Bolivia. Y por lo tanto, ni una de las condiciones que el Estado chileno había asumido como compromiso con Bolivia se ven afectadas porque la administración de los puertos pueda estar en manos privadas. Bolivia tiene derecho a designar agencias aduaneras, si lo tiene, así está establecido en el tratado, pero el tratado establece que ustedes tienen que designar los puertos donde quieren tener esa facilidad y ustedes designaron los puertos de Arica y Antofagasta. Y ahí están las agencias aduaneras bolivianas. Y hace poco tiempo atrás se planteó la idea de que también se incorporara Iquique, a lo cual Chile accedió de inmediato, preparamos las bodegas, cumplimos con todas las condiciones que el tratado exige para un puerto designado por Bolivia y estamos a la espera de que Bolivia entregue los documentos para que ese puerto que está habilitado en Iquique en beneficio de Bolivia pueda ser utilizado por Bolivia. Usted menciona también el tema del gas. Y quiero agregarle algo que se lo ha planteado a usted en muchas oportunidades. Chile está dispuesto a dar facilidades para un gasoducto, para un polo industrial, dar exenciones tributarias para que Bolivia pueda hacer el mejor uso que la propia Bolivia estime para su gas. Pero hay algo donde quiero que usted no se equivoque, Presidente Morales. Los temas de soberanía no se negocian, ¿cierto?, por intereses económicos. Los temas de soberanía son un tema para Chile y para la inmensa mayoría del mundo, algo muy sensible. Y usted habla de cobija, antofagasta. Le quiero decir lo que dije durante la campaña cuando era candidato y lo que le he dicho a usted tantas veces. Chile no está dispuesto a cortar o dividir su territorio. Y creo que a ningún país del mundo se le puede pedir una situación de esa naturaleza. Si estamos dispuestos y siempre hemos estado dispuestos, a través del diálogo, la buena voluntad y la colaboración, a encontrar facilidades.